7472.000 puntos, al paso por la meta de eliminación. Próxima vuelta, puntuación. Al paso de eliminación. ¡Vamos Lucho! Eliminada deportista 49.000 puntos, montuación. Por los encuentros del 13.000 puntos, al paso por la meta de eliminación. ¡Vamos Lucho! Luzo, próximo de esta eliminación 56, 73, 2, 2, 2, 2, 2, 1 Soler, eliminación Soler 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 Muy bien. 76, segunda, 76. Al paso de un punto. 57, 79, 2, 1 punto. Próximo paso, puntuación. Próximo punto de eliminación. Próximo punto de eliminación. Punto, 79, 74. Próximo punto. Al paso de eliminación. Próximo punto de eliminación. Próximo punto de eliminación. 70, 81, 70. Próximo punto. Próximo punto. ¡Vamos! ¡Mira, Torno! ¡Punto! ¡Mira, Torno! ¡Mira, Torno! ¡Mira, Torno! ¡Cincuenta y cinco, setenta y cuatro! ¡En cuanto con la meta! ¡Punto! ¡Mira, Torno! ¡Seventa y siete, última de nada! ¡Seventa y siete, última de nada! ¡Última vuelta! ¡Última vuelta! ¡Última vuelta! ¡Bien! 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 Esa es la que volvió. La que volvió. Línea de salida, Mujerín de Palo de Júlique Marpeo, habilidad de hoy.